Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo Vamos a ver los fungos de la película La novia cadáver Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verla con todo lujo de detalles Pues bien, en primer lugar y con el número 986 tenemos a Victoria Sparky aún en la caja En la parte trasera vemos que además de Victoria y el perro aparece también Emily con el número 987 A Emily en cambio la caja no le hace justicia y es que es un Funko con demasiados detalles y volúmenes que veréis a continuación Como ya os hemos dicho es el número 987 y vamos a proceder a sacarlo de las cajas Una vez fuera de las cajas empezamos por Victor Llama la atención los colores apagados tan característicos de los personajes de Tim Burton Las ojeras y el pelo con ese volumen además de los buenos acabados que tienen estos Funkos ¿Qué me decís de esa postura y los dedos? Los detalles del traje roto a la altura del hombro e incluso los botones de la manga Las rayas de los pantalones y los zapatos Victor viene muy bien acompañado por Sparky al que tampoco le falta detalle Y los acabados no pueden ser mejor El collar rojo y la forma que tienen los huesos son increíbles Por cierto antes de seguir suscríbete a nuestro canal en el botoncito rojo para no perderte absolutamente nada Ahora continuamos con Emily fuera de la caja En un primer vistazo ¿Qué te parece? Es brutal La pintura de este muñeco con los detalles de los ojos, el maquillaje, el degradado del vestido Están cuidados al milímetro Aquí podemos ver la tiara de flores secas que lleva en el pelo Y la cantidad de pelo que le han puesto Con los rizos y ese color azul intenso Podemos ver el detalle en la cara de los dientes E incluso en la mano como lleva el guante y lo bien hecho que están los huesos del brazo En cuanto al vestido bordado dejando el descubierto parte de las costillas Y lo bien acabado que están los colores Las piernas, al igual que en el personaje, una es de hueso y la otra no Y todos estos detalles están muy, muy cuidados Lo que os comentaba antes del degradado del vestido y la longitud de la cola con el bordado es espectacular Y para terminar, el velo transparente bordado es también increíble Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios No olvides darnos un buen like si te ha gustado y suscribirte que es gratis Comparte el vídeo con todos vuestros amigos ya que así nos ayudaréis un poquito más Como siempre, en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales En las que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre muy activos Y la comunicación con nosotros es mucho más directa Por nuestra parte, nada más que añadir y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós